Personas ilustres. Entrar en la parte de la historia de Puerto Santo Mariano sería un orgullo para mí. ¿Seis títulos? ¿Qué le dices? Pues la verdad que ahora mismo fue súper ilusionado, súper contento porque se ha conseguido algo más que histórico. Pasará muchísimos años y yo creo que ya no solamente lo que ha conseguido el senado seis títulos, sino de la forma que se ha conseguido, que se ha hecho un juego increíble. Y yo creo que bueno, pasará muchos años y ese récord que va a ser, creo que Barcelona, Barcelona este de Pep Guardiola quedará como el número mejor de equipo del mundo. ¿El modo particular que te queda con el favor en el Celta o con esos seis títulos en equipo? Me quedo con todo, ya que es para que ya leí. La verdad que yo creo que es muy bonito todo porque uno es prácticamente un premio que, aunque tan como el individual, yo creo que es un premio colectivo, y entonces para mí tanto un premio colectivo de Barcelona como de Zamora, entonces yo creo que no voy a elegir el premio con todo, que es una experiencia maravillosa. Y cuando no es el Barcelona, ya que este año es el que terminó el contrato, ya estamos hablando para ver si tomamos la actuación y tal, seguir peleando, que es lo que realmente tengo que entregarme. ¿Te imaginabas que tu futuro en el SAFA iba a llegar a tantos vistos, no? Hombre, todos los jóvenes yo creo que tienen la ilusión, ¿no? Y yo desde pequeño pues trabajaba duro, pues a llegar a los más altos. En este sentido he tenido suerte, la cosa me ha emocionado. A mí es decir que, bueno, que me ha llegado, tras muchos años de sacrificio y esfuerzo, que, bueno, realmente me ha llegado a partir de los 30 años, o sea, que imagínate en la carrera tan grande que yo, con mi espalda de trabajo, de misión, de nunca bajar los brazos. Yo creo que eso también es un ejemplo para los chavales de que nunca desesperen porque al final llega la recompensa. ¿Reconoce la Junta Directiva que cuando ha convocado este partido con las estrellas ha sido precisamente José Manuel Pinto el que menos pega, apóstol? Bueno, yo la verdad que cuando vi una cosa tan solidaria, evidentemente que lo aporta mi granito de arena, como portugués y orgulloso de portugués que me siento, pues cuando vi una cosa que necesitaba, por ejemplo, portugués, pues por supuesto yo, de que estaba en mis manos, pues no lo he hecho. Y por último, José Manuel Pinto, ¿qué felicitación de Navidad que está a punto de comenzar el 2010 tiene para la afición del puerto de Santa María? Y todos los ciudadanos en general, porque eres estrella, como decíamos anteriormente, de todo el puerto de Santa María. Bueno, pues lo único que puedo desearle es que a todos muchísima salud.